Música Música Viene Suárez, va Matías, le pega el arco ¡Golazo! ¡Grenzo! Otra vez con el muñeco Gallardo ¡Grenzo con el muñeco Gallardo! Pasó la pelota Tres seguintes al arco ¡Golazo! Más rebote y otro más Y el piste al arco ¡Gol! 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 El centro. Atención a Alonso. Goooooool. Cerco libre. El centro. Escondido. Está el gol de Crepso Carrechio. Noooooooooool. Contame el inspirado. Le gané el pago de Contamelli, con el chiro. Goal, 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 goal. Hizo la bomba, hizo vivir el punto, el punto, el punto. Gracias por ver el video.